Vamos a bendecir estas coronas con que inauguramos también el tiempo del Adviento. Sus luces nos recuerdan a Jesucristo, que es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona del Adviento es pues un símbolo de que la luz y la vida se unparan sobre las tinieblas y la muerte. De esta manera, Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la Dios y de San Isidro el General, llevó a cabo la bendición de la corona de Adviento de la Catedral y otras que llevaron a la Eucaristía. Ya estamos empezando un nuevo año litúrgico. Ha pasado tan rápido como pasa el tiempo hoy día y la Iglesia nos presenta esta gran ocasión. No me canso de decir y ojalá que no nos cansemos de decirle a todos que este es el real comienzo del nuevo año para nosotros. Este es el que tiene todo sentido, el comienzo del año litúrgico. El obispo hizo un llamado. Tampoco quitarle el sentido que tiene el Adviento de penitencia, de conversión. No es un tiempo penitencial como la cuaresma, pues no. Pero es un tiempo para ponernos en oración, como decía hoy, ya desde la oración colecta. Ya lo decía. Una cosa importante que me parece decir es que nos dispongamos sobre todo para un cambio de vida. Nos dispongamos para una buena confesión. La corona tiene cuatro velas y se prenden de una en una. Durante los cuatro domingos de Adviento a la celebración en familia, las velas moradas se encienden en los domingos primero, segundo y cuarto y la vela rosada en el tercer domingo. ¡Gracias!